Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos una vez más con toda la información de lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Comenzamos con la mejor información internacional. Y las noticias están en lo que está sucediendo en Afganistán. Señoras y señores, y atención, está concentrada específicamente en Kabul, en donde ya los talibanes comenzaron a ingresar a la capital afgana. Quédese hasta el final del video para ponerlo en contexto de lo que está sucediendo actualmente en esta zona. Y lo invitamos a que se suscriba al canal y active la campanita roja de notificaciones. Y si quiere que este contenido tiene utilidad, nos acompañe con la manito arriba. Aquí está el desarrollo de las noticias. Muchísima atención porque después de que miembros del movimiento rebelde talibán haya ingresado y se haya adquirido las 34 provincias de Afganistán más importantes, se supo que algunos de los militantes que habían comenzado a ingresar a las afueras de Kabul, según cables internacionales, no se está hablando de la entrada de los militantes a la capital de Afganistán. Sin embargo, se sabe que los talibanes están tratando de despejar el acceso a las fuerzas principales, según una serie de datos que se han recopilado de fuentes que están allí apostadas. Se habla que hay un ejército de yihadistas de aproximadamente que prestan mucha atención. Se habla que hay un ejército de los militantes de aproximadamente mucha atención, de 20 a 25 mil personas que están equipadas hasta los dientes y se presume que tienen cerca de 400 unidades de vehículos blindados. Y todo indica que, al menos, tienen en su poder para avanzar en contra del ejército afgano. Poseen dos helicópteros de la serie MiG-17, 12 obuses de 30 y varios tanques con los que están avanzando a la capital. Hasta el momento de la grabación de este video, se sabe que los militantes talibanes se encuentran aproximadamente a 10 kilómetros de Kabul, lo que ya permite el uso de la artillería para arremeter en contra de la capital afgana. Mientras que expertos militares creen que el principal objetivo de los militantes será el aeropuerto. La destrucción de pistas, despegue y aterrizaje que permitirán rodear a las fuerzas de la OTAN y capturar, se presume, a más de 5 mil militares o, en su defecto, eliminarlos en caso de que resistan a la arremetida. Eso sí, hasta que Joe Biden dictamine otra decisión porque en las últimas horas, y como ustedes ya conocen, el presidente de los norteamericanos, le ha enviado una dura advertencia a las fuerzas talibanes de responder militarmente si estos intentan agredir los intereses de los norteamericanos en Afganistán, así como lo están escuchando. Los cables internacionales dicen que el presidente estadounidense afirmó que una presencia militar estadounidense más prolongada no hubiera supuesto ninguna diferencia si los militares afganos no pueden defender su país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió a los talibanes de una respuesta rápida y fuerte si los intereses estadounidenses son arremetidos durante esta retirada en curso. Cito las siguientes palabras. Hemos comunicado a los representantes de los talibanes en Doha, Qatar, que cualquier acción por parte sobre el terreno en Afganistán que ponga en máximo peligro al personal y a la misión se enfrentará con nuestra respuesta y contundente por parte de Estados Unidos, dijo Biden en el comunicado. De otra parte, el mandatario ha ordenado a las Fuerzas Armadas y a la Inteligencia de los Estados Unidos que garanticen que se mantendrá la capacidad y la vigilancia para hacer frente a estas advertencias desde Afganistán. Además, instruyó al secretario Antony Blinken para que apoye al presidente Afgani y a otros dirigentes afganos en su intento de evitar una mayor catástrofe y buscar un acuerdo político. Según los datos que se dispone por parte de este portal de noticiasavia.pro, en este momento los militantes controlan el asentamiento de Jajilkel, que se encuentra a menos de 10 kilómetros de la capital afgana, y la ciudad de Madinqzar, ubicada a 15 kilómetros de Kabul. Hasta ahora se está hablando solamente de unos pocos miles de militantes, sin embargo, en la mañana se pueden traer hasta 8 mil militantes. Según los expertos, el verdadero asalto a Kabul puede comenzar al mediodía y al anochecer. Los militantes pueden tomar la capital de Afganistán en un estrecho círculo y en un menor tiempo posible, según los expertos en geopolítica internacional. Recordemos que esta crisis que existe en este país está desde que la nación norteamericana ha ocupado específicamente desde hace dos décadas y se sigue complicando cada vez más con el abandono de las tropas estadounidenses. Y esto ha recrudecido aún más el conflicto y algo de lo que muchos analistas, como Francisco Saavedra, periodista internacional, quien dio declaraciones a la agencia de noticias Nexto Latino, expresó que uno de los principales aspectos en el conflicto actual que se vive en Afganistán es que el ejército de esta nación aún no está preparado para enfrentar a los talibanes y su preparación no fue la más óptima por parte de las fuerzas de los Estados Unidos, a diferencia de la preparación que han recibido fuerzas como las de Irak. Puntualiza el experto y la única opción que hay, según el letrado, sería conformar una coalición militar y recrimina el hecho de que fuera dejado armamento de la nación norteamericana a las líneas enemigas. Y enfatiza que si la situación no se amaina en los próximos meses, esto va a llevar a que se cree un aluvión de refugiados a Europa. Y aún más inexplicable cómo organizaciones como la OTAN, los países europeos e incluso Estados Unidos se están desentendiendo de esto y habla de la necesidad de que países musulmanes puedan ayudar al ejército de Afganistán a defender su territorio y no incluir ni a Rusia, Estados Unidos menos China, porque tienen formados sus propios intereses y sería retroceder en el tiempo. En su alocución, el periodista también se refirió al hecho de que Estados Unidos hubiera abandonado al país de Afganistán con sus tropas. Y dice que esto es algo que se considera como una catástrofe en una zona bastante compleja. Y aquí él mismo hace un análisis desde el tema de los cultivos ilícitos, que esto también tendría trascendencia dentro del conflicto afgano. Repetimos, amigos de noticias de última hora, se van a desplegar más de 5.000 tropas. Además, Biden autorizó el despliegue de 5.000 militares en Afganistán con el objetivo de llevar a cabo una retirada ordenada y segura del personal estadounidense de otros aliados que corren riesgo, especialmente por el avance de los talibanes. El presidente de Norteamérica afirmó que un año más o cinco años más de presencia militar estadounidense no hubiera supuesto ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o quiere defender su propio país. Y una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable. Para mí destacó Biden recordando que en los 20 años de su misión en el país, Estados Unidos invirtió casi un billón de dólares y entrenó a más de 300.000 soldados y policías afganos y los dotó de equipos militares de una última generación. Desde el inicio de la retirada de las tropas internacionales de este país, los talibanes empezaron a avanzar velozmente en el territorio y hasta el momento han tomado el control de 34 capitales de provincias, entre ellas Kandahar, Erat, la segunda y tercera ciudad más importante del país. Nos vamos para Azerbaiyán. Muchísima atención, allí las cosas se ponen un poco tensas entre el gobierno de este país y Rusia. Les cuento amigos de noticias de última hora que el presidente de esta nación, Jan Hikam Aliyev, le dio un mensaje claro al presidente Vladimir Putin y promete que va a dar una respuesta dura y habló que sobre el equipo militar ruso que fue destruido durante el conflicto suscitado en Karabakh, aseguró que el equipo militar ruso fue destruido, lo que obviamente implica que la parte rusa suministró armas de la República Checa y Armenia durante el conflicto. Según Aliyev, durante las hostilidades, el equipo ruso fue destruido mientras que Aliyev señaló que la parte rusa no cumple con los términos de los acuerdos trilaterales y expresó la esperanza de que Rusia no arme a Armenia, ya que el conflicto terminó y esto advierte con una respuesta dura en caso de un intento de escalada según lo reseñado por el diario avia.pro. Parece que la segunda guerra en Karabakh no se ha convertido en una elección para todos, si es así, estaremos listos para enseñar una nueva elección, por lo tanto esperamos que Rusia no arme a Armenia, ya que no hay necesidad de esto. El conflicto ha terminado y no tiene sentido armar la región, no lo vemos todavía. Algunos de los puntos de las declaraciones tripartitas aún están abiertos. Bakú espera que Moscú cumpla con estos puntos, dijo Aliyev en una entrevista. Los expertos ven en este mensaje contra Rusia las palabras del líder azerbaiyano, creyendo que en sus declaraciones el líder advierte a Moscú más que a Ereban. En el conflicto de Karabakh, Rusia se comportó con moderación, sin embargo, en una arremetida contra Armenia es completamente diferente. Si Azerbaiyán quiere atacar a un aliado ruso, entonces el islander inventado por Aliyev se convertirá en realidad, señala el experto al medio de comunicación ruso y que por supuesto prende las alarmas en Moscú y aún no hay respuesta por parte de la diplomacia rusa. Llegamos a la parte final de nuestro video, los invitamos a que nos acompañen con un like si creen que este contenido tiene valor y por favor suscríbase a nuestro canal si es nuevo aquí en nuestros contenidos y déjenos un comentario, activen la campanita roja de notificaciones y muchas gracias por su apoyo y por su audiencia por llegar aquí hasta la parte final del video. Dios los bendiga a todos y nos escuchamos en el próximo contenido.